...hemos quedado en Villaviciosa Digital con José Miguel López... ...el periodista musical de larga trayectoria en Radio Nacional de España... ...y vecino de Villaviciosa Odón... ...que nos va a hacer la guía al establecimiento... ...la cafetería, churrería, la parada... ...José Miguel, buenos días... Hola, buenos días... ...se ha convertido este establecimiento en el Ágora de Villaviciosa Odón... ...¿por qué crees? Está bien dicho eso del Ágora, eh... ...sí, sí, es muy, muy acertado... ...porque, vamos a ver, todas las ciudades castellanas tienen una plaza... ...que normalmente convoca a la gente... ...suele tener soportales o no, pero tiene un montón de bares... ...entonces la gente no queda por ahí, nos vemos en la plaza, vale... ...Villaviciosa tiene plaza, pero no la usa... ...y entonces, ¿dónde se junta la gente? Aquí, aquí, por eso esto es el Ágora... ...es el Ágora porque es una zona muy agradable... ...muy tranquila, donde tiene de todo... ...y, la parada... ...entonces, claro, dices, la parada... ...pues, pues la parada es que tiene mucho atractivo... ...¿por qué venimos a la parada? Joder, porque hay calidad... ...claro, porque nos gustan los churros, churrería... ...pero luego tiene un café muy rico, muy exquisito... ...y luego, la amabilidad de la gente... ...entonces, vienes y te sientes a gusto... ...y luego es curioso también ver sentado aquí... ...a gente de izquierda, de derecha, de extremo... ...de un lado, de delantero, de centro, de todo... ...es que en el Ágora no se distinguía... ...en el Ágora hay de todo... ...pero aquí lo que importa es el trato humano... ...me hice asiduo, o sea, soy asiduo... ...pero VIP, sí, sí, no, no... ¿Qué es lo que siempre tomas? Un café descafeinado, largo de café... ...tres churros y una porra... ...muy bien... ...y soy feliz... ...bueno, pues nos vas a hacer de guía, ¿no? Vale... ...pues vamos para allá... ...encantado... ...este es el local central... ...digamos, la barra, donde está la caja... ...y esto es el salón... ...que se integró dentro de lo que era el bar... ...que llegaba hasta aquí... ...esto es el salón desde el 2012, donde tiene ya 10 años... ...la gente que quiere estar abrigada... ...y que hace fresquito fuera, pues se viene aquí... ...tenemos aquí a un grupo de personas... ...que están... ...madre mía... ...os estáis metiendo media docena de porra más... ...una docena de churros... ...uf, qué barbaridad... ...me voy a sentar con vosotras... ...por qué venís aquí a la parada... ...lo primero con las porras... ...y segundo, porque nos gusta estar... ...pues reunidas aquí un rato... ...vamos a yoga, a gimnasia... ...y luego a tomar el cafetito con las porras... ...a la parada... ...vaya planazo... ...las porras... ...son porras... ...o son tejeringos... ...eso, eso... ...porras, porras... ...yo creo que en Andalucía lo llaman tejeringos... ...están buenísimas... ...en Andalucía tejeringos... ...no, son distintos... ...o aquí... ...sí... ...es porra de Madrid... ...pero son las porras... ...las porras auténticas de Madrid... ...y de aquí de la parada, vamos... ...de la parada, bueno... ...está bueno... ...pero normalmente se hacen con más masa... ...en Madrid se hacen con más masa... ...tienes toda la razón... ...claro... ...estas son más urgentitas... ...son entre Madrid y Granada... ...que son de Granada... ...ahí estamos... ...veo también que tomáis... ...café... ...un colacao... ...por ahí en eso... ...os gusta el café de aquí... ...no, hay todo café... ...sí, sí... ...bueno descafeinado tomamos... ...recomendáis el sitio... ...porque me habéis hablado... ...de que hoy solo sois cinco... ...pero que otras veces hay más... ...sí, sí, sí... ...y eso... ...porque somos más amigas... ...atras días... ...ocho, seis... ...luego venimos con otros grupos también... ...cada una tiene aparte otro grupo... ...y viene a tomar... ...es nuestro punto de encuentro... ...la verdad que es nuestro punto de encuentro... ...hay un desfibrilador... ...que es muy importante... ...porque... ...todos los servicios sociales... ...conocen de su asistencia... ...tú imagínate... ...no solamente para los clientes... ...sino si hay alguien que pasa por ahí... ...se baja en el autobús o lo que sea... ...y le pasa algo... ...oye, pueden venir aquí... ...perfectamente... ...que se les puede atender... ...y José Miguel... ...estamos nada más y nada menos... ...con uno de los propietarios... ...Juan Mesa... ...muy buenas... ...muy buenas... ...Juan es el alma mater de la parada... ...¿cuándo la parada se creó... ...o al menos esta forma... ...a ver... ...esto tiene su peculiar historia... ...esto viene... ...porque mis padres tenían el local... ...y lo usaban de almacén... ...tenía una tienda... ...llamamos... ...tipos chinos... ...pero de hace 50 años... ...que se vendía de todo... ...para apoyar al pueblo... ...que la gente venía los fines de semana... ...y había productos que no había... ...entonces le damos la opción de poder comprarlo... ...y esto era el almacén de ese negocio... ...y luego a mis padres... ...les ocurrió montar un bar... ...pero montaron un bar de barrio... ...donde se jugaban las cartas... ...donde se reunían los hombres cuando venían de trabajar... ...era un bar de mucho de hombre... ...¿qué pasó?... ...yo monté el tema de los churros... ...que es de mi tierra... ...que mi tía tiene una churrería granada... ...y a mí me encantaba... ...yo cuando iba allí me ponía mora... ...esto tengo que hacer yo en Madrid... ...sí o sí... ...y claro, la monté allí... ...y con el tiempo yo... ...ya fui padre... ...yo tenía que meter personal... ...mi padre el bar en ese tiempo... ...ya se le quedaba un poco antiguado... ...y opa, pues me junté de socio con él... ...y saqué la churrería de Complejo Oturo Bonito... ...donde se empezó... ...y hicimos la transformación que hoy en día existe... ...de montar una cafetería... ...donde vender los churros recién hechos... ...tipo de granada... ...y cambiar unos productos de máxima calidad... ...tanto café, chocolate, molletes... ...que es lo que hoy en día le estamos ofreciendo a la gente... ...2012 se nos ocurrió comprar el local de al lado... ...y hicimos y expandimos... ...o a más metros porque nos hacían falta... ...y el público nos ha cambiado brutalmente... ...al día de hoy donde tenemos muchísima mujer... ...del mismo barrio... ...que antiguamente era incapaz de... ...vería tomar un café sola... ...si estaba acompañada del hombre... ...también ha cambiado la sociedad... ...se ha abierto mucho más... ...y hoy en día tenemos público de todo... ...pero me hace ilusión ver a esa mujer... ...que antiguamente la había pasado... ...que no entraba al bar... ...aunque hoy se juntan con las amigas... ...porque van de compra y tal... ...y si vienen ellas solas a tomar un café... ...y todo eso es porque se ha creado un punto de encuentro... ...de sociedad... ...que estamos muy orgullosos de ello... ...eh... ...hay gente famosa... ...por aquí... ...alguno y otro... ...alguno se hacen optar y otros no... ...eso sí... ...o sea, vienen algunos famosillos y tal... ...pero la verdad es mucho el público que tenemos... ...casi son cuatrocientos y pico de desayunos... ...diarios... ...entonces bueno, pues... ...es bienvenido a todo el mundo... ...hay una anécdota última... ...estuve el otro día hace unos meses en Tarifa... ...pedí churros y me traen porras... ...y entonces digo... ...oye, yo no quiero porras... ...he pedido churros... ...y dice... ...bueno, ¿usted qué quiere? ...digo... ...los pequeños... ...y dice... ...a churritos... ...¿por qué tanta denominación? ...bueno, yo creo que cada región en España se... ...como todas las cosas... ...se lo lleva a su terreno... ...o sus orígenes... ...yo, lo que yo fabrico... ...o fabrico... ...o produzco... ...son los tejeringos... ...que es de la parte de Andalucía... ...que es de donde yo soy... ...y de mi tierra... ...se llaman tejeringos porque... ...se hacían como una jeringa... ...qué barbaridad... ...qué variedades tenemos... ...y cómo las disfrutamos... ...eso sí es verdad... ...sí que... ...pues muy bien... ...bueno, te voy a dar un abrazo... ...y yo veo que... ...jajaja... ...es que le salen los tejeringos... ...bueno, y las porras divinamente... ...jose Miguel... ...estamos en la terraza... ...una terraza nueva... ...y has quedado con... ...con una conocida... ...sí, bueno... ...no es que haya quedado... ...es que... ...nos encontramos aquí... ...y que... ...mira, ves Marisa... ...mira, José Miguel, buenos días... ...Marisa Benerril... ...qué tal... ...muy bien, un gusto... ...desde por aquí... ...desde... ...cuándo vienes tú aquí... ...a la parada, más o menos... ...pues, francamente... ...de toda la vida... ...no sabría decirte los años... ...pero es que... ...merece la pena venir a... ...a la parada... ...por la calidad... ...que tienen los productos... ...y sobre todo... ...por la atención... ...y de eso sé un poquito... ...por la atención que dan... ...eh... ...este grupo de personas... ...este... ...maravilloso grupo... ...dirigidos por... ...por estos hermanos... ...tan queridos en Villaviciosa... ...aquí viene todo el mundo... ...y se aúna la calidad... ...del producto... ...con la atención... ...efectivamente... ...esto es el punto de encuentro... ...de Villaviciosa... ...aquí viene... ...como tú decías Alejandro... ...todo el mundo... ...de todas partes... ...muchas gracias Marisa... ...por tu... ...a vosotras... ...por tu testimonio... ...pues... ...José Miguel López... ...muchísimas gracias por este... ...este tour... ...en la cafetería... ...churrería La Parada... ...el Ágora de Villaviciosa... ...donde... ...fíjate lo que da de sí... ...una churrería nada más... ...pero es que nos juntamos aquí... ...entonces es un placer... ...ha sido un gusto... ...y os invito... ...os invito a todos... ...a todos que vengáis... ...no sólo los de Villaviciosa... ...eh... ...séreis bien atendidos... ...y si tengo el placer... ...de estar con vosotros... ...y presentaros... ...pues divinamente...